¿Cómo hacer para que los niños se interesen por la lectura? Un tema que mucho preocupa a los adultos, al país, y que es vital fomentar este hábito desde pequeños. Y para ello está con nosotras nuestra invitada Joycey Cunha, ella es directora pedagógica del Centro Infantil Guaguitas, y también es creadora del proyecto Juntos Podemos Leer, Juntos Leemos Mejor. Así se llama el proyecto y hoy nos va a contar lo que ella trae para todos. Bienvenida, Joycey. Gracias Frida por este espacio, porque para nosotros es muy valioso poder compartir con tu público Juntos Leemos Mejor. ¿Cómo nace este proyecto Juntos Leemos Mejor? Mira, Juntos Leemos Mejor ha sido elegido proyecto ganador del Ministerio de Cultura, que cada año lanza estímulos para personas jurídicas o naturales que queremos promover cultura y arte en cualquiera de las zonas del Perú. Y fuimos elegidos, la base, el sustrato de este proyecto es la experiencia lector. Creemos que hay una deuda con el lector, creemos que siempre se ha enfatizado más y se ha dado prioridad al escritor, y el lector ha quedado un poquito postergado. Entonces, esta feria es diferente porque todas las actividades que estamos realizando priorizan la experiencia lectora. De ese lector ávido, que tiene una vida lectora, también de ese lector que está en formación, pero sobre todo estamos buscando captar lectores, estas personas que no tienen acceso al libro, porque hay brechas muy grandes de acceso. Sí, y con la pandemia, pues, esas brechas se hicieron muy notorias, ¿no? ¿Cómo es que surge la feria? Bueno, la feria es resultado de una experiencia de mamá, de tres jóvenes lectores. Mis hijos ya son grandes, 18, 16, 14, entonces hay toda una experiencia. También la vida profesional y personal de una lectora y de la dirección del centro infantil. Haber dirigido el centro infantil me permite, de alguna forma, sistematizar, validar la experiencia. Y por eso es que esta feria lo que está buscando es tener un matiz de toda esa experiencia para el público de Lima Norte. Entonces, estamos tratando de que se geste un vínculo familiar, pero también un vínculo comunitario, porque hay bastante déficit en cuanto al acceso, lo sabemos. Acaban de publicar la encuesta nacional de lectura 2022. El acceso es muy complicado, pero también uno de los indicadores, porque no leen los peruanos, se dice que es 62% más o menos, porque no tienen tiempo. Entonces, imagínate si no hay tiempo para leer o no le damos tiempo porque no es prioridad. ¿Cómo nuestros niños van a leer si no hay padres lectores, docentes lectores, ciudadanos lectores? Entonces, esta feria tiene toda esa experiencia y creemos que la mejor forma de que se pueda ser un niño lector, un ciudadano lector, es desde el entorno. Entonces, juntos leemos mejor, nace así. Qué interesante y sobre todo, mira qué alternativa nos traes tú a las madres, a las maestras, para promover justamente ese hábito lector en las personas, desde que es niño, ¿no? Y llevarlo porque ya cuando es una persona adulta, decirle, lee, cuando no tiene ese hábito, esa costumbre, esa rutina, entonces es bien difícil que quiera entrar al mundo de la lectura. Entonces, ustedes traen esta propuesta innovadora, creativa y amigable hacia el niño, que no sienta que es un castigo que tiene que leer, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú nos darías a las madres, por ejemplo, para fomentar este hábito lector en sus hijos? Mira, tú has dicho dos cosas muy importantes que son pilares de nuestro proyecto. ¿Cómo el niño se relaciona desde pequeño con la lectura? Nosotros creemos, y es un error, haber asumido, padres y docentes, que es lo preocupante, que la lectura es solamente el texto escrito, la decodificación de los símbolos holografemas. No, el niño lee nuestros gestos, el niño lee las inflexiones de nuestra voz. Si hablamos de leer en la profundidad de la palabra, en su verdadera significación, hablamos de extraer, hablamos de decodificar, de interpretar. Entonces, hasta nuestros gestos el niño los lee. Y hacemos mal en saltar esa brecha y pasamos directamente a las grafías. Entonces, por eso es que te decía que toda la experiencia del Centro Infantil Guaguitas está en este proyecto, porque allí nosotros trabajamos mucho con el vínculo, la oralidad, las rimas, el movimiento, la fantasía. Nosotros, antes que darle un libro escrito, hacemos todo este camino respetuoso en su tiempo, que además está de acuerdo a su neurodesarrollo. Eso es algo que yo veo con mucha pena cuando son papás, lo puedo entender, porque ellos no se han formado para esto, pero cuando miro colegas, allí sí nos preocupamos mucho, porque ya no es posible que con tanta información, con tantos cursos, con tanto acceso a las neurociencias, a la neuropedagogía, todavía se pasen estas etapas. Es complicado. Eso que has dicho, por ejemplo, a mí me preocupa y a veces hasta me da lástima y a veces siento impotencia porque se trata de menores. Y teniendo la información a disposición nuestra, entonces no es posible que existan colegas que vayan por ahí, saltar etapas sin respetar el desarrollo humano. El proceso en la parte en la que sí están sus estructuras mentales para recibir esta información y cómo recibirla adecuadamente, que es lo más importante en el niño, porque justamente están en todo ese desarrollo y eso es preocupante. Las alternativas que trae la feria, ¿qué vamos a encontrar en la feria? Sí, la feria está diseñada para la experiencia lectora y como experiencia lectora muchas veces tenemos que dar un pasito atrás para resarcir, para generar un abono intelectual, un abono psicomotor, emocional, lúdico, imaginativo, para poder llevar el libro escrito, para poder llevar la lectura escrita, la lectoescritura. Entonces, esta feria tiene, por ejemplo, bebetecas, tiene poesía y arte, tiene arte para mujeres que va a partir de narraciones orales, de textos o de narraciones que van a ser, por ejemplo, historietas, cómics al estilo manga. Hemos pensado en una agenda para todas las edades. Sí, van a haber dos o tres actividades por hora para menores, primera infancia, escolar, juvenil y adultos. Entonces, tenemos charlas, nos va a acompañar Marco Martos, nos va a acompañar Jorge Eslava, nos van a acompañar psicólogos, artistas que van a contar cuentos. Entonces, todas las actividades tienen como prioridad leer, pero leer gratamente, leer en comunidad, leer sin presión, porque cuando tú decías que la lectura está ligada al castigo, todavía hoy se instrumentaliza o se romantiza la lectura. Se instrumentaliza cuando le decimos a nuestros niños, tienes que aprobar el curso o llega un docente que da información y no disfruta él del texto. Entonces, ¿cómo queremos formar niños lectores? Si el docente llega y da información textual, literal, o busca él algún tipo de comprensión, crítica, pero él no lo disfruta. Entonces, es incoherente, es imposible que el niño lector, hasta de nuestros gestos, que tiene un sistema neurológico que activa las neuronas de espejo en los primeros años de vida, va a notar. Entonces, si no hay esta verdadera unión y vínculo y profundidad con el libro, con la lectura, con la historia, el niño no lo va a desarrollar. Entonces, aquí en este espacio lo que estamos promoviendo es justamente ello, actividades en zona de talleres, actividades en una pérgola muy bonita que tiene San Martín de Porres, tiene una rotonda donde van a hacer los cuentos, y también vamos a usar las áreas verdes. Van a haber telas, cojincitos, para que los niños puedan sentarse con sus padres. Entonces, todas las actividades que hemos desarrollado, justamente, tienen este matiz muy socioemocional, que es lo que en realidad marca al ser humano. Han pensado en todo eso. Y decías respecto a cómo hacer la oralidad, cómo narrarle el cuento al niño, para crear esa emoción y captarle al niño. Porque, como decías, no es por presión, no es por la fuerza. Es todo por amor, por esa curiosidad de querer saber qué más viene y queda mirando a la mamá, cómo cambia la voz, cómo hace los ojos, cómo hace la boca. Ahí hay dos errores muy comunes. Uno que es la sobreactuación. Y tenemos profesores o mamás que se transforman, y no, no debería ser así. Hay una zona especial donde poner la lengua, el narrar, el oral, la voz, dosificar, los gestos. Es todo un estudio. Pero también el otro error que se comete es justamente cuestionarle todo al niño. ¿Qué entendió? ¿Qué dijo? ¿Qué entendiste? ¿Cuál fue el mensaje? Y el niño termina respondiendo preguntas e interrogantes que no lo dejaron ni siquiera interiorizar y profundizar y elaborar imágenes mentales que hicieron que el cuento se quede en él, que se encarne. Entonces, es un tema muy largo de hablar. Muy largo. Mucho, que yo creo que vas a tener que volver a venir. Volveré, volveré. Porque definitivamente es un tema importante para todos, y sobre todo para nuestros niños que están en formación. Joyce, el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerte. Invítanos. ¿Qué día podemos ir? ¿Desde cuándo a cuándo? Y muy cortito porque ya nos ganó el tiempo. Sí, nos van a encontrar en la avenida 35 Perú, avenida Perú, cuadra 35, en la Plaza de Armas de San Martín de Porres, 25, 26, 27 y 28 de mayo. En las redes sociales nos pueden encontrar así, como juntos leemos mejor. Bien, queridos amigos, quiero agradecerles porque ahora nos vamos con la doctora Esther Álvarez Bolaños. Hablar de claves para la felicidad es compartir claves para el bienestar. Sin duda, el bienestar consiste en guardar ese equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Lo primero, nutrir nuestro cuerpo sanamente, cuidar de nuestra alimentación, hacer ejercicio, respetar el ciclo del sueño y darle pausa también al cuerpo para descansar. Cultivar la mente con pensamientos positivos, con afirmaciones positivas. Es sumamente importante nutrir la mente con lecturas de superación y todo aquello que nos motive a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores profesionistas, mejores padres. Y por supuesto, alimentar el espíritu, nos va a permitir sentirnos plenos. Orar, meditar, dar gracias, bendecir nuestro trabajo y todo aquello que Dios nos ha otorgado. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!